Que han sacrificado las potencias, porque son las potencias las que han generado aquí los conflictos, las guerras, los desbarajustes, y son las potencias las responsables de tanto dolor y tanto crimen, que hemos sufrido y que sufren las familias nicaragüenses, porque cuando hablamos... ¿Qué manera más cobarde de victimizarse y vivir culpando al vecino por tus problemas? Por lo mierda que sos, no puedes culpar al vecino. Es que yo estoy mal porque el vecino es de otro patio. Vieras, el injerencista se mete aquí en mi familia, y me hace... viene y aquí en mi casa, él nos echa a pelear a la familia. ¿Es que el fundillo, chayo? ¿No podés vivir de cobarde toda la vida culpando 45, 50 años culpando a terceros y no hacerse responsable de la sangre? ¿Del exilio, del destierro? Si el yanqui fuera el culpable, si el gringo fuera el culpable, estuviera mal, Laureano, Juan Carlos, la Camila, no tuvieran un centavo. ¿Y por qué el nicaragüense come mierda y tus hijos no? ¿A qué pendejos le convencen con ese cuento de que el yanqui, el capitalismo ha jodido a los nicaragüenses y sus hijos viven bien? ¿No? Es su entorno el que no ha robado, piñateado, exiliado y desterrado, porque su entorno vive bien, tiene buenos salarios. Está Laureano, están los diputados, están los ministros, tienen fincas, son terratenientes, son testaferros. Laureano supuestamente canta, se viste bien, buenas prendas, viaja por el mundo, con todo y sanciones. La Camila con empresas. Ellos andan en buenos carros, ellos son los vivianes. El yanqui va a vivir bien, me destierre, me exilie o no me exilie, me muera o no me muera yo. Los Estados Unidos no va a cambiar, va a ir bien siempre. A mí compararme en el interior, entre clases internas, ¿cómo es posible que el yanqui sea el malo y hay una parte de gente bien? Si el yanqui fuera malo y el capitalismo hiciera desastre en nuestros países, estuviéramos hechos mierdas todos. Y aquí el hecho mierda es el pueblo y ustedes viven bien, vieja hija de la gran puta. Es que, es que, es que, hija de la gran puta. Más de un millón de muertos. Entregado a construir vida verdadera en Nicaragua. Hermanos y hermanas con esa nobleza gigantesca. ¿De dónde venimos? Porque venimos de eso que es épico. La capacidad de entrega del nicaragüense y la nicaragüense cuando escuchábamos los relatos de los compañeros clandestinos que no aseguraban. ¿Qué hija de la gran puta? Y yo ayer hablaba con Samantha Girón cuando la secuestraron, que la golpearon. Y no voy a hablar, no voy a entrar en detalles de lo que le hicieron en la cárcel por respeto a ella, porque no tengo los permisos también. Pero me entré en cachimbamiento al comparar lo que ayer Samantha Girón me contaba, una cipota de 21 años, que la agarraron, la montaron, de una reunión la montaron, la fueron a meter, a estar, ya sabes, un montón de años, meses, secuestrada. Civiles, paramilitares, un secuestro total, ayer me lo narró, un secuestro. La montaron civiles, ellos le llaman la inteligencia, qué inteligencia un montón de hijos de puta, idiotas, pendejos, adoctrinados de mierda. Habla, habla, decí la verdad, dale, habla, 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 habla. Chavales de la gran puta, habla. Habla, habla, decí la verdad, quiénes son, cuántos son, dónde están, dame datos, dame nombres. Esta es una videollamada, esta es, sí, esa es. Si hablaste, dejamos. El reparto a San Juan. Videos, cuando tengamos la oportunidad de mostrar todo eso. Y esta vieja sinvergüenza. La pobre chavala... En su exilio murieron sus familiares cercanos. Presa murió otro familiar cercano. No se ha podido recuperar. La mandaron con una ropa en un avión, juca, sin maleta. Yo te aseguro que vos, que estás en la comunidad de tu casa, no vas ni siquiera en taxi, sin una carterita. Y montaron a 222 personas a un avión sin ni mierda. A los Estados Unidos. A curarse y hacer catarsis en dólares y a vivir difícil. Sin nada. Vos no vas ni, vos no vas ni a donde tu vecina a visitarla y no te llevas en la bolsa una patita de dientes, tus gafas, tu celular. Peor, una mujer no sale sin su carterita, donde lleva sus cosas. Y que la vieja esta me esté culpando a los Estados Unidos. ¿Qué coma mierda esta señora? Le repique el fundillo tres mil veces. Es cínica, hipócrita, fea, por supuesto. Desbaratada, desbarajustada, desplomada, mental. ¿Cuántas mujeres nos secuestró? Y chavalas. Chavalos y cipotes. Que agradezca que estamos en el siglo XXI. Que estos cipotes. Eran tantos y tenían la capacidad de alzarse en armas. Pero esta gente ya evolucionó. No, las luchas son pacíficas. Si estos cipotes que se levantaron en el 2018 hubiesen sido 30, 40 años antes, les revientan el jocote y se los comen vivo en el Carmen. Pero las luchas son pacíficas porque esta gente se está civilizando. Que agradezca. Que Nicaragua se está civilizando. Si no, les revientan la vida y no los hubiese defendido nadie. Porque con todo y que no habían armas, estaba metida la militancia de mierda escondida. Díganos al comandante, dénnosle la orden, decía el otro cerote del chino. Ya no, ni la orden. Y los descachimbamos, ni mierda, ¿cuál orden? ¿Cómo hay mierda? Si vas a defender algo, no espera orden. Si estos cipotes han tenido armas y han querido, les revientan el cote porque su militancia cerota y su jota estaba metida con el culo entre las piernas en cada casa. Y me consta porque yo estaba en un barrio que habían militantes, habían jota ese y estaban cagados. Han cagado. Estaban armados y cagados. Pero las cosas han cambiado. Y ellos se aprovechan de eso. Cuando ustedes, en algún momento, se den el lujo de leer el libro de Samantha o de escuchar un video de Samantha Girón y de Kevin Solís, Kevin Solís tiene dos denuncias personales. Kevin Solís era un chaval de 18 años cuando lo agarraron y lo torturaban. Kevin Solís le tiene mucho cariño al chino, ¿no? Porque en las torturas, cuando lo torturaban a Kevin Solís, ningún preso político de los que estaban ahí, habían 17 hombres y mujeres cerca de él. Todos se cerraron el pico. Ya lo voy a decir y aunque Kevin me diga a lo que no te dije que lo dijera. Todos se cerraban el pico cuando lo torturaban y lo turqueaba la policía a Kevin Solís. Y el único que por eso le vuelvo verga porque era un militante, el único que tuvo los huevos de gritarles siempre todos los días porque creía que estaba muerto Kevin Solís. El único era el chino, ¿no? Que los puteaba. ¡Venga, turquén, mi amigo! ¡De la gran puta! Les decía. ¡No se metan con el chaval o que lo están haciendo mierda allá! Y todo el día pasaba hacia el chino, y sonándoles el bastón y lo turqueaban. Pero diferente, por supuesto, porque creían que el chino tenía su pandilla afuera, que esta policía creían que cuando el chino, el chino desde dentro les iba a decir que quién estaba turqueando, obviamente. Entonces tenían miedo que los turqueaban afuera porque la policía pendeja ven ruta. ¿Vos crees que el policía que turquea a un preso político anda en taxi o en carro personal? ¡No! ¡Va en bus! ¡El de la modelo! ¡Se monta en un bus de Tipitapa! ¡Iba para San Benito! Entonces temen que en el bus un amigo, el chino no, lo turqué. Por eso el chino no le permitían y no lo torturaban tanto, sino que medidos. Pero el chino no contó y que ya lo odiaban en ese momento y que he odiado por supuesto que no te vengo a decir que lo defendas pero hay que contar la verdad. Por eso Kevin Solí es agradecido con el viejo. Porque dice que durante casi 40 días de tortura la única voz que escuchaba cuando había perdido toda esperanza al punto del suicidio toda esperanza y reventadas que ya le habían dado que ya lo más fácil que le salía dice que era morir. Le habían arrancado las uñas. Dice que la única voz de esperanza que escuchaba era la del viejo chino eno. O sea, estás muerto ya casi en una celda, ¿no? La celda de dos por dos. Y no escuchas nada porque todos tus presos políticos se callaron porque los van a turquear obviamente. El que hable quien sea los van a cachimbiar entonces se callan y más bien algunos presos políticos de confianza le decían a Kevin pórtate bien Kevin, hombre. Un cipote de 21 años ¿a qué pórtate bien? Chavalo rebelde ¿qué se va a portar bien en una cárcel? El chino eno lo defendía y esa parte que tengo la dicha que me la cuenta Kevin hay que decirlo. No por eso yo voy a defender al chino eno pero hay que contar esa parte. Entonces, esta vieja con solo el caso de Kevin y de Samantha que son los que yo conozco de cerca y que le he visto el sufrimiento el trauma pos cárcel las caídas derrame operaciones cama hospitalización quirófano sufrimiento desesperación desesperanza llanto la Samantha llora en cada conversación tres cuatro veces y le pone sus mentones rojos pero son joven y tienen una fortaleza brutal lloran de impotencia y del recuerdo y uno pues yo me he reunido muchas veces con ellos y trato de que no me cuenten todo en una vez porque es muy duro que te cuenten todo entonces cada vez que me cuentan algo lo atesoro y cada vez que escucho esta vieja hablar de paz y amor y hago relación con la tortura que sufrían estos jóvenes solo me dan ganas de regresar al pasado y tener la posibilidad que tenía que te conozco el Carmen como mi palma de mi mano viví 20 años en Managua por lo tanto con toda facilidad sin ningún problema entraba al Carmen sin ningún problema toda la policía la conocí su guardaespalda los conocí Cerote jugaba a fútbol también donde yo jugaba pero me acuerdo que esta lucha es pacífica y que hay que tener poder de cambio que no estoy cerca no voy a hacer nada pero me da rabia te da encachimbamiento por eso no me tiembren las tapas de decirle vieja hija de la gran puta gancho curtido así tenga las consecuencias de que no me vea nadie porque es la única forma de desahogar y ayer hablaba con las amantes y le decía yo puta pues yo tengo la dicha de que yo desahogo en vivo diario todos los días y poteo a la vieja esa gancho curtido aunque la gente se me encachimba y no me quiere ver ya pero la única forma es ahogar un turcazo de impotencias que uno tiene y frustraciones de comparar de lo que esta vieja predica y de lo que realmente hace en la práctica la cerota esta y a veces yo me cuestiono digo yo he deseado hasta la muerte esta vieja cerota hueputa digo yo pero yo no soy así no debería ser así pero es que hay tantas historias reales y hemos muerto tantas veces por culpa de estos viejos nos han robado nos han exiliado nos han desterrado nos han engañado y lo único que les salva es que tienen un brazo militar paramilitar porque a estos viejos les quitas la parapolicía le quitas su ejército cerote le quitas esas armas y comen mierda se mueren del corazón de pena moral se van en diarrea no tienen valores con que defenderse intelecto no tienen sandinistas que los vayan a defender lo que tienen son paramilitares que los van a defender pero sandinismo sin eso se caga como se cagaron en el 2018 que estaban escondidos en sus casas todos en las ventanas tomando fotos al que marchaba al que protestaba eso hacía la militancia e irse encapuchados asesinar estaban miados ella se queda sin nada y se mueren y están desesperados porque tienen que pasar el poder porque ellos saben que cuando ellos no estén a los hijos cerotes conejos que parieron mantenidos fustanudos fustanudos de mierda que no cantan cantan una mierda que no diseñan diseñan una mierda que no tocan guitarra tocan una mierda que son jala me la llego a pendejones vivianes vividores mantenidos que nunca han trabajado jamás le ha dado el sol a las 10 de la mañana de este lí un trabajo de 4 horas van a comer mierda en la soledad porque se los va a hartar su mismo paramilitarismo son un cáncer vieja cerotis de la gran puta me disculpan pero es que tengo que desahogar de alguna manera siempre y la putearé siempre la vieja gancho curtido esta chuncharrugado la putearé siempre porque no me puedo quedar con frustraciones y yo le digo eso a estos chavalos a Kevin y a la Samantha enciérrense en algún momento y puteen a estos hijos de la gran puta desahoguen desahoguen cuéntenle a que tengan que contarle mil veces y me encachimba que hay gente que critica a Kevin y a Samantha me encachimba yo ayer le dije la última vez que los critican la próxima vez que los critiquen puteenlos puteenlos desahoguen con algún hijo de puta que los critique porque no sabe cuántas manoseadas tienen ustedes cuántos turcazos cuántas uñas quebradas cuántas costillas quebradas saben con qué hablan saben los traumas que cargan las dificultades cada día que estos hipotes viven es una carga grande tienen que hacer un esfuerzo para vivir cada día porque les han quedado los traumas porque eso consiguieron la tortura psicológica más que física más y era física psicológica a unos hipotes que eran estudiantes estudiantes ni siquiera eran militares ni siquiera eran tan pendejos como para agarrar armas como los pendejos de los 70 y los 80 que pendejamente agarraron armas para morir o para que murieran otros pendejos que se creyeran el cuento del Frente Sanista y la Revolución si estos hijos de puta mataron al fundador estos hijos de puta son tan asesinos que mataron al propio fundador y que la bala de cinica mi bolas por eso ahora tienen hasta la mierda al otro al hijo del pendejo del Carlos Fonseca lo tienen hasta la mola por pendejo gracias a la gente que me tolera las tapas que se queda conmigo que no se va sepan lo que no no soy yo solo necesito desahogar de vez en cuando no quiero justificar porque es parte de la mediocridad la que nos ha sometido durante 45 años y caemos en la trampa de la bajeza y caer bajo lo sé caemos bajo y se me vuelve a meter ilustrador y recupero el barrio gracias a ustedes que lo entienden y gracias a los que no toleran este tipo de vocabulario gracias porque se van y en un momento vuelven cuando ya he cambiado mi forma de hablar gracias por volver sepan lo que a la medida trato de cambiar pero es difícil te hacen que saques el demonio que andas el chaval de barrio el cipote de la terminal de buses me sacan y eso no va a cambiar creo yo siempre que necesites ahogar y gracias por escucharme discúlpenme discúlpenme que que no es así hay un momento en la vida en que a los que nos exiliamos nos salía menos caro morir te lo aseguro hay un momento en la vida de este exilio en el avance que nos salía menos costoso perder la vida con tranquilidad sin ningún problema estábamos dispuestos a morir pero le apostamos a lo más difícil a continuar viviendo le apostamos a luchar le apostamos a exiliarnos le apostamos a dejar la familia la cultura la casa la empresa los reales alquiler los muebles le apostamos a dejar familia hermanos barrio comida cultura ríos le apostamos a dejar todo y a perder todo cuántas veces fuese necesario dos veces dejé todo tres veces dejé todo en managua y en guatemala dejé todo de nuevo ya tenía otra camita a dejarla que en el lugar de vender te da va a vender eso no lo voy a regalar llévenselo ya haces amigo de nuevo en guatemala y ya hijo te va sí entonces cuando a esta cerota algo o alguien cuando a esta vieja cerota algo o alguien le cierra el pico ese día seré el más feliz de nuestras vidas te lo garantizo cuando esta vieja y al otro cerote del viejo miado momia algo o alguien le cierra el pico seremos felices y va a pasar y no me importa si yo no estoy vivo no me interesa a mí me interesa en algún momento la gente se alegre porque si han hecho carretera hay que decirlo hacen carretera claro reparten plástico claro dan comida claro bono claro la salud es gratis claro no lo voy a negar la educación es gratis claro pero que educación gratis lo barato sale caro lo regalado peor educación mierda mediocre adoctrinada cerota hasta wikipedia tiene más contenido que las clases de primaria y secundaria en los institutos en los cajones cerotes de educación del sandinismo que salud de mierda la de paracetamol la de citas de cuatro meses que salud de mierda las pastillas ni el seguro eso le da más salud a la sangre que le zampan a sus allegados nada más eso le da más salud plástico plástico eternamente 45 años repartiendo plástico y el mismo que recibió un plástico ayer hoy recibe plástico no se ha superado sigue siendo pobre hecho mierda sin salario sin trabajo enfermo muere joven calidad de vida pedorra siempre sin ventanas y sin puertas de cortinas su votante sigue siendo pobre y ellos con empresas adinerados engañando y siguen engañando esperando que les caiga petróleo de Venezuela para que se sigan exiliando y desterrando venezolanos mantenidos de mierda que viven de la droga narcoterrorista hijos de la gran puta claro ya como no hay ningún hijo de puta de los que la está viendo que le refute y le diga que ahí es el pico vieja no jodas está engañando a la gente son 45 años de mierda 50 años metida en la política y lo único que viven felices son sus conejos sus hijos sus nietos sus ministros alcaldes vicealcaldes viceministros los que trabajan bajo el techo de todos los poderes sus militares son los únicos que viven bien pero el 90% de la población comiendo mierda pero como nadie le refuta la vieja se la cree porque ninguno de los estúpidos que esté enfrente le dice un momento señor un momento cállese claro tiene puro pendejo puro obediente útil puro adoctrinado puro coeficiente intelectual bajísimo pura gente mediocre gente que vive en la puta burbuja ella es reina ella habla bien y se la van a creer se la cree menos mal y peor que algunos de sus hijos conejos se lo vaya a decir son unos montones de mantenidos que les han vivido la vida fácil plata silencio a uno a uno hasta le compraron una Miss Universo para que conviviera con ella se la cogiera y que le pusiera cipotes a uno a uno de ellos hasta eso son feos los hijos de puta son feos y le compraron una Miss Universo barata montan una mierda claro regalan las entradas en el teatro Rubén Darío montan obras de arte el canalero este que no hizo ni siquiera pusieron dos bloques para el canal interoceánico le dio vuelta el chino pendejo salió porque los chinos incluso en otro idioma en mandarín le robaron y canta una mierda claro ninguno de los que va al teatro le dice compañero Laureano canta una mierda no joda a la gran puta mejor Spotify nadie se lo va a decir porque por supuesto la entrada es gratis tiene un trabajito y van los hijos del que trabaja a ver al compañero Laureano porque es el igual comandante y el comandante es protegido por los paramilitares por el ejército por la parapolicía nadie le va a decir nada entonces vienen una burbuja imaginaria de creatividad de arte de cultura de artistas y cantantes que cantan una mierda y son una remierda vieja pioja esta peste ni el COVID mató tanto como ha matado de ella la señora esta ni el COVID ni la lepra de montaña mató tanto ni la lepra de montaña mató tanto ni el cólera ni el colerín ni la fiebre amarilla se llevó tanta gente ni el dengue ni el chikuncunya ni el H1N1 llevó tanta gente como ellos ni el VIH es que me le salvé me le salvé a la lepra de montaña yo esa marca del dedo de en medio es lepra de montaña si me mata la montaña afortunadamente aprendí a salvarme de las lepras de niño entonces me le he podido salvar a estos viejos si no me llevan el traste 50 años desde que palmó a Carlos Fonseca y a Pedro Joaquín Chamorro y sigue ahí la peste 50 años tiene esa vieja en el poder 50 años por eso yo hablo con mucha gente mayor de edad que está en los Estados Unidos que salió cuando esa vieja ya estaba en la política y obviamente le tienen odio visceral y por eso no cae este programa por eso no va a caer este programa este espacio no va a caer a veces estoy a punto de cerrar casi diario quiero cerrar por supuesto pero digo yo eso lo voy a querer siempre diario se sienten dificultades porque hay un montón de gente que me dice no te sientas solo lo Queen esa vieja que desde la gran puta me exilió a mí ya era política la vieja cerota esa y perseguía a las mujeres que le reclamaban perseguía a los políticos perseguía a todo mundo esa vieja mató a Pedro Joaquín búlale verga lo Queen que por fin apareció alguien que me saque una sonrisa al ver esa esa vieja platico con mucha gente madurita que hacen catarsis que disfrutan ver que me le burla esa vieja cerotima la voy a burlar siempre por supuesto me encanta porque no me queda de otra porque esa vieja te puede matar cuando quiere si dejó que le pasara a su entenada a su hija lo que le pasó que no podría hacer con vos hoy me voy a estar dos horas vean como son estos hijos de putas comunistas socialistas de mierda vean como son de mierdas escuchen a este viejo cerote los nuevos son nuevos ese sitio metieron al 27 de noviembre porque era más nuevo los nuevos son nuevos Marleni esa que diputada españera de mi vida David tenía un añito y cuatro meses para el 4 de febrero y luego está cumpliendo los dos años el año siguiente Marleni lleva una no estaba cumpliendo en octubre es incorrecto porque el 27 de febrero 4 de febrero y cuando estábamos cumpliendo él estaba cumpliendo sus dos años en octubre Marleni lleva su piñata Marleni carga con su piñata y el niño llevaba una cita nosotros nos llevamos whisky Marleni metió en esa piñata 5 granadas 5 granadas no metíamos whisky no metíamos whisky 5 granadas 5 granadas porque venía el 4 el 27 de noviembre venía el 27 de noviembre claro y lo primero y lo primero que ellos hicieron no porque es que ellos creen que nosotros estamos aquí jugando carrito hermano y no estamos jugando carrito y en esa silla donde mi hijo llevaba esto esto yo lo he dicho por ahí mi hijo era una sillita plástica sillita plástica que él iba arrastrando por pero esa sillita las paticas se sacaban y en esa patica nosotros acumulamos todos los fines de semana toda vez que había visitas explosivos porque nosotros nos íbamos a defender adentro porque nosotros tenemos que escaparnos fíjate que el plan era que nosotros tenemos que escaparnos eso era estando en el himno de clemenes sí entonces falla el 27 metían granadas y bombas en los juguetes del niño en la piñata un niño de dos años su hijo oíste esos son los revolucionarios eso es el sandinismo el chavismo el castrochavismo Cuba eso es Venezuela eso es Maduro eso es Ortega eso es el sandinismo son asesinos son criminales son mierdas no son humanos jamás te van a perdonar estos hijos de puta y vamos y se trata de que no te perdonen no se trata de que te perdonen o no te perdonen es que no te perdonan y van por vos y no le va a importar porque es una falsa son un cártel en el poder son terrorismo estado en el poder son una guerrilla se están convirtiendo en lo que son en una guerrilla una guerrilla formalizada usando la constitución manoseando la constitución serán eternamente una guerrilla en el poder punto serán eternamente narcoestado punto serán eternamente terrorismo de estado nunca pasarán por estado de derecho y poderes descentralizados ok dejamos a la vieja miada esa y nos vamos les agradezco que nos hayan acompañado no se vale estarse disculpando cada vez que uno habla suelta las tapas no se vale solo hay que cambiar punto les agradezco todo el apoyo que nos brindan pueden unirse a las diferentes plataformas que tenemos estamos como locos cuerdos locuin en youtube facebook ex instagram gracias también porque nos apoyan con las membresías en patreon gracias por apoyarnos en sell gracias por apoyarnos en paypal y gracias por unirse a las membresías de youtube muchas gracias hasta aquí llegamos mañana vamos a estar temprano recuerden un abrazo para todos viva nicaragua libre aunque gobierne mi madre patria libre el vivir oh